Número 61, seguimos peor que antes, con total indefinición, tirándole a los jubilados 30.000 pesos, no pagándole a los activos, con las escuelas en las más condiciones, con el hospital en las más... Es decir, hay un desgobierno generalizado en la provincia de Chubut. No vemos ningún tipo de respuesta, solamente saltos, así, bueno, hoy me parece que tengo que pagar salarios, bueno, creo que no da para más, y en defensa de la constitución provincial, y en defensa de los casi 500.000 habitantes de la provincia del Chubut, nosotros dijimos basta, vamos a viajar a Rawson, ya con un ánimo de plantearle al señor gobernador, o nos presenta algo coherente que respete la constitución, sino en defensa de la constitución, y le vamos a pedir al señor gobernador que renuncie. En estos términos, estamos comunicados con distintos sectores, porque nosotros no creemos conveniente hablar de la renuncia o del juicio, que sí está bien hacérselo a algún ministro, pero acá el problema de los ministros es circunstancial, porque se cambia y puede venir otro. Hay alguien con mandato popular, que es el gobernador de la provincia, para que cumpla lo que dictamina la constitución. Ese alguien, que es el señor gobernador Arcioni, ha dejado de cumplir con el mandato popular. Él debe renunciar a hacer un análisis de cómo está enfrentando la situación y cómo va a enfrentar los cuatro años siguientes, y tomar una decisión a favor del pueblo y a favor de la constitución. Él debe renunciar.